Música Estimados hermanos, todos en algún momento partiremos de este mundo hacia nuestro Padre Celestial. Sin embargo, para poder ser recibidos por Él, tendremos que estar libre de pecados y de mancha alguna, y para purificarnos tendremos que pasar por el purgatorio, donde expiaremos nuestras faltas para ser admitidos en el cielo. Pero para poder hacerlo con prontitud, deberemos contar con la ayuda de nuestros hermanos que se encuentran aún en la tierra mediante sus ruegos en la oración. Es por eso que desde ya tenemos el deber de ayudar a nuestros seres amados, amigos y hermanos que ya se encuentran en ese proceso, para que muy pronto nuestro Dios los reciba en el cielo. Nada le place más a Dios que le ayudemos a nuestros hermanos. Él tendrá en cuenta nuestra ayuda y estará agradecido con nosotros, como si le ayudáramos a Él. Por eso realiza esta novena los nueve días correspondientes con mucha fe y devoción, pidiendo de todo corazón por la salvación de toda la humanidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración propia de la novena Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas, y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia, oigas mi oración, y liberes las almas del purgatorio, en particular de... Llévalas de la prisión de las tinieblas, a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor, aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente, y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria, para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos, con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo, y oigan aquellas benditas palabras, que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino, que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Mateo 25.34 Señor mío Jesucristo, que quieres que tengamos suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta. Te rogamos, nos la concedas a nosotros, y a los que por no haberla tenido, se están purificando en el purgatorio. Te dignes aplicar nuestros sufragios, y llevarlos pronto de aquellas penas al cielo. Te lo pedimos por la intercesión de tu Madre Purísima, y de San José. Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos, que en ti nos unimos, como miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia. Te suplicamos, nos unas más y más contigo, y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio, para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. Señor mío Jesucristo, que a los que pecan castigas con justicia, en esta vida o en la otra, concédenos la gracia de nunca pecar, y ten misericordia de los que habiendo pecado, no pudieron por falta de tiempo, o no quisieron, por falta de voluntad y por amor del regalo, satisfacer en esta vida, y están padeciendo ahora sus penas en el purgatorio. Y a ellos y a todos, llévalos pronto a su descanso. Señor mío Jesucristo, que exiges la penitencia a un de los pecados veniales en este mundo o en el otro. Danos temor santo de los pecados veniales, y en misericordia de los que por haberlos cometido, están ahora purificándose en el purgatorio, y líbralos a ellos y a todos los pecadores de sus penas, llevándoles a la gloria eterna. Señor mío Jesucristo, que a los regalados en esta vida, que no pagaron por su culpa o no tuvieron bastante caridad con el pobre, castigas en la otra con la penitencia que aquí no hicieron. Concédenos las virtudes de la mortificación y de la caridad, y acepta misericordioso nuestra caridad y sufragios, para que por ellos lleguen pronto a su descanso eterno. Señor mío Jesucristo, que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes, y distinguiésemos a nuestros amigos. Te rogamos por todas las ánimas del purgatorio, pero especialmente por los padres, parientes y amigos, de cuantos hacemos esta novena, para que logren el descanso eterno. Señor mío Jesucristo, que a los que no se preparan a tiempo para la muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos, y purificándose de los residuos de la mala vida pasada, los purificas en el purgatorio con terribles tormentos. Te suplicamos, Señor, por los que murieron sin prepararse y por todos los demás, rogándote que les concedas a todos ellos la gloria, y a nosotros recibir bien los últimos sacramentos. Señor mío Jesucristo, que a los que vivieron en este mundo demasiado apegados a los bienes terrenales, y olvidados de la gloria, los retienes apartados del premio, para que se purifiquen de su negligencia en desearlo. Calma, Señor misericordioso, sus ansias y colma sus deseos, para que gocen pronto de tu presencia, y a nosotros concédenos amar de tal manera los bienes celestiales que no deseemos desordenadamente los terrenos. Señor mío Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y cuya bondad es inmensa, mira propicio a tus hijos, que gimen en el purgatorio anhelando la hora de ver tu faz, de recibir tu abrazo, de descansar a tu lado, y mirándolos, compadécete de sus penas y perdona lo que les falta para pagar sus culpas. Nosotros te ofrecemos nuestras obras y sufragios, los de tus santos y santas, los de tu madre y tus méritos. Haz que pronto salgan de su cárcel y reciban de tus manos su libertad y la gloria eterna. ¡Oh, buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos, y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos Oración para las almas del purgatorio El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que cada vez que rezara esta oración, pudiese librar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oración final Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder, Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Te pido, por favor, que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, y especialmente, ahora di el nombre de la persona por la que pides. Participen de su victoria y disfruten para siempre, de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, el Espíritu Santo, y nuestro amado Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sean. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. Ahora, para acompañar esta novena, en honor de nuestro ser querido, fallecido, y por las benditas almas del purgatorio, haz conmigo un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con todos los que la necesiten. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en video, para que las compartas con tus conocidos. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en Amazon o impreso en el WhatsApp 315-837-0584. Recuerda hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestra página de Facebook, que aparece como El Poder de la Palabra. Que el Señor te bendiga.